Buena noticia, hermano. Amén. ¿Qué pasó, señor guardia, hombre? Tiene visita. ¿A esta hora? ¿Y de quién? De su ángel de la guardia. ¿Cómo que de mi ángel de la guardia? Hermano, nos llamaron y nos dijeron que usted mañana a las siete de la mañana se tiene que ir. Ay, Dios mío. Vea, usted no me está ilusionando en vano. Problema suyo si me quiere creer o no. Paso a las seis y media. Papito Dios, yo nunca vuelvo a interrumpir una oración, papito Dios. Discúlpeme. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. ¿Qué pasa?